hola creadores bienvenidos al canal yo soy la sim pueden suscribirse desde ya si no están suscritos y para hoy vamos a hacer estos aritos con eslabones de espiral doble ya hemos hecho la pulsera pero queríamos hacer este con diferentes medidas para que veamos cómo sale vamos a ocupar alambre número 18 este es de color dorado de aluminio pero puedes usar cobre recubierto alicate punta redonda alicate plano alicate de silicona y alicate de corte y una regla vamos a empezar agarrando nuestro alambre y nuestra regla y vamos a estirar un poco el alambre para que quede más recto y poder medir mejor lo estiramos con el alicate de silicona y vamos a medir primero 10 centímetros para hacer el más pequeño el otro día la pulsera que hicimos en vivo fue con 15 centímetros acá arriba te dejo el enlace por si quieres ver el en vivo vamos a medir entonces otro más de 10 centímetros tenemos que hacer todo doble porque estamos haciendo el par de aritos entonces nuevamente 10 centímetros de esta y acá cortamos cortamos y nos vamos a la siguiente medida que sería 12 centímetros y medio 12 y medio acá medimos y cortamos uno y haremos otro igual 12 centímetros y medio 12 centímetros y medio acá y cortamos y ahora los dos últimos que van a ser de 15 centímetros ahí está ven 15 centímetros medimos y cortamos y ahora el último de 15 centímetros a esta medimos y cortamos Ahí está, ¿ven? Entonces ya tenemos todos listos Y vamos a empezar con uno de los pequeños de 10 centímetros Agarramos el alicate punta redonda Y en uno de los extremos vamos a empezar haciendo una espiral ¿Ven? Cuando es aluminio yo aprovecho de pellizcar un poquito acá la punta Para que me salga más redondita Ahí está, ¿ven? Entonces hacemos acá una espiral ¿Ven? Hago la primera argolla Y sigo girando sobre sí mismo ayudándome con el alicate de silicona para firmar ¿Ven? Tenemos que dar dos vueltas y media Ahí va dos vueltas Casi dos vueltas Y nos falta media más Seguimos girando hasta completar las dos vueltas y media Ahí está ¿Ven? ¿De dónde empezamos? Dimos dos vueltas y media Y ya tenemos la espiral Vamos a hacer lo mismo del otro lado Y acá les muestro cómo se cuentan las vueltas Agarramos el alicate punta redonda Y nuevamente hacemos en el extremo Una argolla Ahí está Ahí Y empezamos ya, ¿ven? A girar Y acá donde topa sería una vuelta ¿Ven? Donde se cruza Si giramos Hasta donde está el inicio Nuevamente Ahí sería dos vueltas Acá, ¿ven? Que es de donde llegó Ahí Pasa dos veces Entonces dos vueltas Y como queremos dos vueltas y media Vamos a hacer que ese inicio quede hacia arriba Entonces giramos acá Hasta completar ahí Las dos vueltas y media Ahí está Ahí lo tenemos Listo Pero lo que es importante Es que La parte central Sea aproximadamente Tres centímetros y medio ¿Ven? Entonces mido De espiral a espiral Y sí tenemos acá Tres centímetros y medio ¿Ven? Y vamos a hacer lo mismo Con el otro pedacito De Diez centímetros Con esta acá ¿Ven? Ya tengo listo este Y nos vamos a pasar A la otra medida de alambre A la de Doce y medio La del medio Esta vez vamos a dar Una espiral de Tres vueltas La anterior fue dos y medio Y estas serán Tres vueltas Entonces nuevamente Con el alicate Punta redonda En el extremo Del alambre Vamos a empezar acá Haciendo una argollita ¿Ven? Acá yo pellizco La puntita Para que me salga Más redondito Y ahí empezamos ¿Ven? Ahí estamos Haciendo la espiral Ya va Un poquito más De una vuelta Nos ayudamos Con el alicate De silicona Y completamos Acá la segunda vuelta Ahí ven Dos Y tenemos que dar Una tercera Porque tiene que ser Tres vueltas Seguimos girando Y acá Tenemos Tres vueltas Ahí está Tres vueltas Y nos vamos Al otro extremo Y vamos a hacer Lo mismo En este extremo Hacemos Otra espiral ¿Ven? Que las dos espirales Tienen que apuntar Hacia el mismo lado Entonces acá Apigisco un poquito La punta Y empiezo Y empiezo a girar Mi argolla Ahí va Giro Y un poquito más Para empezar La espiral Ahí Y ahora Me ayudo Con el alicate De silicona Acá firmamos Y empezamos A girar Entonces ahí va Se cumple La segunda vuelta Y una más Para hacer las tres Ahí está Tres vueltas Ahí lo tenemos ¿Ven? Ya tenemos acá Las dos de tres Enderezo al medio Y vamos a medir Y acá Me queda un poquito más De tres centímetros y medio Entonces lo vamos a achicar Esto un poco más ¿Ven? Que mide casi Incluso cuatro centímetros De distancia Es como tres centímetros Con siete Entonces Envolvemos un poquito más De este lado Y un poquito más También del otro Ahí Y ahora sí medimos Y Nos pasamos Hacia el otro lado Ahora ya es casi tres Entonces vamos a abrirlo Un poquito más Ahí De cada lado Y ahí sí Ahí ya tenemos Tres centímetros y medio Un poquito más Ahí Perfecto Tres centímetros y medio Y Como hicimos este Vamos a hacer El otro Del alambre De doce y medio Igualito que este Entonces Este otro Lo vamos a hacer Igual Ya tengo los dos Y nos vamos Ahora Al alambre Más grande Al de Quince centímetros Entonces Acá están Agarro uno Y esta vez Vamos a hacer Una espiral De tres Vueltas y media La anterior Fue tres La anterior A esa dos Y media Y ahora Tres y media Ven Partimos Haciendo acá Una argollita Ahí está Y seguimos Envolviendo Con el alicate De silicona Envolvemos Acá van dos Tres Ahí va tres Y nos falta Medio más Seguimos girando Ahí está Tres vueltas Y media Y vamos a hacer Lo mismo Del otro lado Giramos Nos vamos Hasta este Extremo Y acá Haremos Tres Vueltas Y media Ven acá En el bordecito Vamos a envolver Un poquito Y con un poco La punta Para que sea Más redondito Y ahí Empiezo A envolver La primera Argolla Y continúo Ahí Entonces vamos Envolviendo Ahí van Dos vueltas Vamos por la Tercera Ahí Y la Media Más Ahí está Ven Tres Vueltas Y media Ahí lo tenemos Medimos en la regla La distancia Entre espiral Y espiral Y acá Tenemos Un poquito Más De tres Y medio Entonces Giramos Un poco Más Y acá Si tenemos Ya Tres Centímetros Y medio Entonces Igual que esta Vamos a hacer Con el último Que nos queda Ven acá Ya tenemos Todas las figuras Listas Y vamos A dividirlas De dos En dos Ven Ahí está Para dividir Nuestros dos Aritos Entonces Vamos a retirar Este Y vamos a trabajar Con este otro Acá Entonces Empezamos a darle La forma Tenemos que agarrar El alicate Punta redonda Y vamos a apoyar Con la parte Más ancha Del alicate Al medio De la recta Ven Lo apoyamos Al medio Y tratamos De juntar Las dos Espirales Ven Primero Muevo Una Ahí Y ahora Muevo La otra Y como ven Una me queda Más grande Pero tenemos Que hacer Que topen Punta con punta Entonces Vuelvo a mover Hacia atrás El anterior Espiral Y el otro El que estaba Más largo Hacia adelante Ven La cosa Es ir acomodando Hasta que nos Queden Espiral Con espiral Ven Y acomodamos Acá la parte Abajo Para que quede Redondita Ahí está Ven Primero eso Ahora para hacer La argolla Empujamos De un lado Ven que crece Pero ahora Empujamos Del otro Para formar La argolla Acá del medio Y ven que Empezamos a marcar Y se va estirando De un lado Y del otro Pero tenemos Que ir acomodando A medida Que vamos Uniendo Al centro Vamos dando La forma Para marcar Ese ángulo Del centro Que queden Unidas Por dos Rectas Ven Voy acomodando Y voy Ahí Marcando Marco Y vamos Acomodando Ven Ahí está Entonces Esta figura Tenemos que hacer Con todas Las demás Iguales Ven Acá va una Y vamos Ahora con La del medio Con esta Entonces De igual manera Ponemos El alicate A la mitad En la parte Más ancha El alicate Punta redonda Y vamos a unir Los dos espirales Movemos Primero uno Luego el otro Y tratamos De que queden Del lado a lado Ven Hay uno que me queda Más largo que el otro Entonces Retrocedemos Con uno Y avanzamos Con el otro Hasta que nos queden Lado a lado Ahí Y ahora Tenemos esa figura Y ahora Acá arriba Formamos la argolla Empujando De los dos lados Vamos Empujando Hacia el centro Lado a lado Acomodamos Y empujamos Para formar Estos ángulos Acá arriba De la argolla Ahí ¿Ven? Acá tenemos La segunda Y vamos Por la tercera Entonces Con la tercera Acá Igual que antes Ponemos Acá al medio El alicate Punta redonda Y vamos A juntar Espiral Con espiral ¿Ven? Ahí Formando El arco Del centro Y ahora Para formar La argolla Acá al medio Después tenemos Que empujar De lado a lado Tenemos esa figura Central Acomodamos Acomodamos La espiral Una al lado De la otra Ahí Y vamos A empujar De un lado Y del otro Lado El alambre Para formar Acá La argolla Del centro De un lado Del otro De un lado Y del otro Ahí está Vamos Acomodando Ahí está Y acá ya tenemos La tercera figura ¿Ven? Entonces Tenemos que hacer Esto mismo Con los otros Con el otro Par de aritos Ven que nos queda De más pequeño A más grande Ven acá Ya tengo El otro lado Listo Y ahora Vamos a hacer El último Doblez Del arito Para esto Vamos a agarrar Acá Esta figura Y vamos a apoyar Acá El alambre Donde terminan Las espirales Acá Y vamos a llevar Esta argolla Que salga Por el medio De las dos espirales Acá abajo ¿Ven? Ahí Ahí está Ahí tenemos Una Acomodamos Acá la argollita Arriba Que acá es donde Después van a entrar Las diferentes Argollas De eslabón ¿Ven? Pero ahí tenemos Una Una Lista También me ayudó A acomodar Con el alicate Plano Ahí Que quede Un recto ¿Ven? Entonces ahí tenemos Ya la primera La más pequeña Nos vamos A la del medio Y tenemos que hacer Lo mismo Vamos a apoyar El alicate Acá En la parte De la punta Más delgada Vamos a llevar Esta argolla Por debajo De la figura Y que salga Entre medio De las dos espirales Acá Entonces acá Ya tenemos La segunda Figura lista El segundo Eslabón ¿Ven? También acomodo Acá las rectas Con el alicate Plano Y vuelvo A acomodar También acá El círculo De arriba ¿Ven? Que ahí es donde Después va a entrar Todo el rato La argolla de abajo ¿Ven? Esto tenemos Que unirlo De esta manera ¿Ven? Y voy a acomodar Que está Medio chueco Ahí está Y ahora nos vamos Por la tercera Y la última Figura De este arito Entonces nuevamente Apoyamos El alicate Punta redonda Donde terminan Las espirales Y llevamos Esta argolla Por debajo Que salga Por debajo De las dos espirales Ahí Acomodamos Y ahí tenemos ¿Ven? La tercera figura Entonces de esta manera Vamos a hacer lo mismo Con las otras figuras Acá ya tenemos Todo listo Y tenemos Que unirlas Pero antes Vamos a hacer Los ganchitos Inmediatamente Para eso nuevamente Vamos a agarrar Nuestro alambre Y Como en la parte De arriba El ganchito ¿Ven? No se ve la argolla No pasa de adelante Atrás Como pasa siempre Sino que va a pasar Por el lado La argolla ¿Ven? Entonces Vamos a hacerla Hacia el lado La argolla No como siempre Que es De adelante Hacia atrás Entonces Vamos a hacer Una argolla Mediana Si hacemos Muy pequeña No va a entrar Porque recuerden Que tenemos Dos alambres Arriba Y a la mitad Del alicate Punta redonda Vamos a hacer Una argolla Mediana Hacemos acá La argolla Mediana Ahí está Enderezamos Acá La alambre Al centro Ahí Y ahora Vamos a agarrar El mandril De 6 Ven acá Tiene que ir Hacia atrás El arco No hacia el lado Como haríamos En otros casos Yo voy a agarrar El mandril De 6 Porque voy a ocupar El segundo Más grande Que es más o menos 8 milímetros Porque Se puede usar También este Que es el más ancho Del alicate Punta redonda Pero a mi me gusta Que el arco Quede grande Si no Puedes usar El alicate Punta redonda Normal O acá Para que te quede El arco Grandote Entonces Donde termina La argolla Ahí estaba En la argolla Donde termina Apoyamos El mandril El grande Ahí Afirmamos Y giramos Para formar El arco Ahí Formamos El arco Acá en la parte De arriba Ahí está De esta manera Ahora Con el alicate Plano A la altura De la argolla Pequeña Vamos a hacer Un doblez Hacia afuera Ahí Ahí está Ahí mejor Hacemos un doblez Hacia afuera Acomodamos Donde está El doblez Y otro doblez Más Ahí está ¿Ven? Y ahí ya tenemos Nuestro ganchito Ahora esto Lo vamos a cortar Con el alicate De corte Al ras Cortamos Acá Ahí está Y vamos a hacer Otro De estos Exactamente igual ¿Ven? Que la argolla Se ve por el frente ¿Ven? Que queda Hacia el lado No como es No como es habitual Sino que Hacia el lado contrario ¿Ven? Van a ver Que cuando armemos el herito Esto hace que se vea Más lindo Así que vamos a hacer Ahora otro igual Pero con la argolla Hacia el lado contrario ¿Ven? Esta vez doblamos Hacia la derecha El siguiente va a ser Hacia la izquierda Mira ¿Ven? Les voy a mostrar Que tenemos Una argolla ¿Ven? Esta va Ahí mejor ¿Ven? Las dos van Hacia el centro ¿Ven? Hacia el centro Y la otra Hacia el centro Entonces Ahora esta puntita Tenemos que Limarla Con lima de joyería O con lima de uñas También funciona O pueden redondearla Si es que tienen la broca Para redondear alambres Yo esta me la compré Hace poco Hice el video Se los voy a dejar Por si quieren verlo Y también les voy a dejar De donde pueden comprar Esta misma broca Que viene suelta Y hay que ponerla En el taladro manual O también La que ya viene lista Para usar Que viene con manguito Les voy a poner Las dos opciones Acá abajo En los enlaces Pero ven Ahí esta La punta redondeada Y esto hace que Cuando entre a la oreja No pinche Entonces redondeamos Muy bien Una de las puntitas Ahí esta ¿Ven? Perfecto Punta redonda Ahí esta Entonces ahí Ya no pincha Ya esta Super ameno Para entrar A nuestra oreja Y de esta manera Vamos a hacer lo mismo Con el otro Acá Vamos a hacer Exactamente lo mismo De redondear la punta ¿Ven? Acá ya lo tengo Listo Y solo falta Empezar a armar Nuestros aritos Para eso Vamos a agarrar Los eslabones Y vamos a empezar Por el más pequeño Entonces Este pequeño Lo vamos a abrir Así De lado a lado Y el del medio Vamos a abrirlo De arriba a abajo ¿Ven? Entonces este Nos vamos a ayudar Con el alicate plano Lo voy a meter Acá al centro Y me voy a ayudar Tirando hacia abajo Acá la argoña ¿Ven? Entonces este fue De arriba a abajo Y el otro De lado a lado Y vamos a meterlo Por este espacio ¿Ven? Entra ahí Y ahora El pequeño Lo vamos a cerrar Lo unimos Lo cerramos bien Este de abajo También Lo vamos a Cerrar Pero vamos a abrirlo De lado a lado ¿Ven? El del medio Lo cerramos De arriba a abajo Pero lo abrimos De lado a lado Porque acá Tiene que entrar De nuevo ahora El más grande Entonces El grande También lo vamos a abrir Nos ayudamos Con el alicate plano Abrir acá Y este lo vamos a meter Acá En este espacio Que nos queda Que acabamos De abrir En el del medio Ahí metemos Este cuesta Un poco más Meterlo Ahí Tengo que acomodarlo Para que pase Y ahí está Ahí ya entró Y ahora este Juntamos acá arriba Y el de abajo Lo vamos a cerrar Cerramos acá Ya lo tenemos listo Y a este solo Le falta el ganchito ¿Ven? Que el ganchito Acá abrimos Hacia el lado Como puerta Abrimos Y metemos Por la argolla Pequeña Acá arriba Metemos Aquí Cerramos Y ven Como queda De esta manera El diseño Queda súper lindo El ganchito Con la argolla De lado Miren Como nos queda acá Nuestro arito ¿Ven? Así nos queda Entonces De esta manera Vamos a hacer Lo mismo Con el otro Exactamente Lo mismo Ven acá Ya lo hice Acá tenemos Los dos Y a este segundo Solo falta Meter nuevamente El ganchito Abro hacia el lado Como puerta Meto acá El arito Y vuelvo A cerrar La argolla Cerramos Y acá Ya tengo El par de aritos De alambre Terminados Miren Que bonito Que nos queda Está fácil De hacer Y queda Muy vistoso Igual Si quieren Pueden hacer Todos Del mismo Tamaño También O colgarle Algo abajo Al tope Donde termina Espero Que les haya gustado Mucho este proyecto Si es así Denle me gusta Compartan Y suscríbanse Al canal Si no están suscritos Recuerden Que acá abajo Les dejo Mis redes sociales Para que me puedan Seguir en Facebook O en Instagram Que es algo Como la Sin tutoriales Muchas gracias Por el apoyo Que me dan Semana tras semana Por todos los comentarios Que me dejan Acá abajo Y nos vemos En unos días más Con otro video Soy la Sin ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!